Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como les había informado en el segmento anterior en que tuve la oportunidad de presentar el tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar sobre las crecientes presiones que ha estado recibiendo el gobierno del presidente Luis Abinader de militantes de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, para empleo en la administración pública. Para ello contamos con un diputado del PRM, el licenciado Bertico Santana, una joven dirigente muy valiosa del Partido de la Liberación Dominicana, la licenciada Julie Bellis Vanderpool, y el licenciado Francisco Cruz Pascual, quien es un dirigente importantísimo del Partido Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente doctor Leonel Fernández. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora, ¿tiene la posibilidad el gobierno, licenciado Santana, y quiero comenzar con usted porque es del PRM, de atender esas demandas crecientes de empleo que está recibiendo el gobierno de parte de la militancia de su partido, e incluso de la dirigencia media de su partido? Bueno, mira, primero buenas noches a todos, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Te diré que se están haciendo todos los arreglos del lugar. Tú sabes que la administración pública, antes de tu iniciar el proceso de encadenamiento de los empleos, debe de sanear lo que es la nómina pública y sanear todo lo que era lo que tenía la administración basada. El Partido de la Liberación Dominicana tenía un espacio de 16 años ininterrumpido en la administración pública, más los cuadros del 96 al 2000. Y el presidente Hipólito, imagina en su momento, que sacó varias personas de la administración pública, pero como quiera quedara... Todo eso hay que nosotros sanearlo, irlo depurando, ir sustituyendo, dirigentes de nuestra organización política que puedan tener la capacidad de llevar una administración lo más saneada posible e ir cumpliendo con las metas y los objetivos que se ha ido trazando la administración pública, porque la continuidad del Estado debe de seguir. Es decir, el Partido Revolucionario Moderno, la persona de su secretario administrativo de la presidenta y presidente del partido, están haciendo los arreglos del lugar. Nosotros hemos ido dándole continuos seguimientos, se han ido sustituyendo y dándole la oportunidad a un grupo de dirigentes jóvenes que hayan entrando a la administración pública, que se conviertan en servidores públicos. Y en la medida de que la demanda vaya creciendo, así un minuto iba a ir entrando a la administración pública los dirigentes de nuestra organización a servirle a la sociedad dominicana desde los puestos que se le coloquen en la administración pública. La longevidad del Partido de la Liberación Dominicana en el poder ha hecho que los funcionarios nombrados por esa organización política en los empleos medios del gobierno dominicano ya sean expertos en el tema y sean personas muy experimentadas con vasto conocimiento de las funciones que se realizan. No iría en detrimento de la calidad de la administración pública el despido de esos funcionarios técnicos ya por la designación de personas que no tienen una pica de conocimiento de los cargos que van a ocupar. Y la pregunta es para los tres. Licenciado Santana, parece que ha tenido moviéndose en el carro, aparentemente ha estado entrando en una zona donde es muy débil el internet, así que en lo que él se conecta vamos a conversar con la señorita Wanderpour y con el señor Cruz Pacuano. Licenciada. Buenas noches, don Miguel. De verdad que siempre muy agradecida de que usted nos invite a este espacio y honrada de compartir este panel con el diputado Vertico y el licenciado Francisco Cruz, saludando también a toda la audiencia de este programa. Fíjese, don Miguel, desde el proceso de la transición de mando, nosotros vimos con buenos ojos el que se crearan las comisiones de empleo que a nivel nacional anunció el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, a la fecha, viendo que incluso a lo interno de su partido se han hecho pronunciamientos y reclamos porque no se le da respuesta a la militancia, para nosotros es muy preocupante, no solo como organización política del PLD, sino como sociedad, porque esto mueve a, esos reclamos mueven a situaciones que atentan con el bienestar y la tranquilidad, la paz social de toda la República Dominicana, porque se habla de huelgas, manifestaciones, y el hecho de que se haya iniciado a trabajar con comisiones de empleo sin conocer incluso cómo se encuentra su estado, en su sistema de reclutamiento y selección de personal en la administración pública, es lo que evidencia este retardo que tiene en dar respuesta a su militancia. Porque para si es un solo caso, solo el Ministerio de Educación a la flecha ha desvirtuado cerca de 60 mil empleados, lo que pone manifiesto que se ha dado una salida masiva del personal que estaba en las diferentes instituciones públicas. Usted hace referencia a un nivel técnico que es requerido para ciertos trabajos y esto es partiendo del decreto 251-15, que es el que establece todas las metodologías y procedimientos de reclutamiento y selección de personal. Algo que hay que tomar en cuenta, porque desde la gestión basada, se viene procurando por la tecnificación del personal en la administración pública. Y es por ello que se creó incluso el portal Concursa, que ahora fue relanzado por el Ministerio de Administración Pública, pero ya estaba creado en el cual todos los que tienen la vocación para un cargo en la administración pública participan a través de esta plataforma virtual y tienen la oportunidad de a través de las oficinas de recursos humanos participar de todo un concurso. Pero esto requiere un nivel técnico y profesional, que probablemente la dirección del Partido Revolucionario Moderno no advirtió al momento de hacer promesas a su militancia de que iban a tener puestos de trabajo. Bien, vamos a escuchar, antes de pasar nuevamente al señor Santana, vamos a escuchar la opinión del licenciado Francisco Cruz Pacual, de la Fuerza del Pueblo. Adelante, señor Cruz. Gracias, Miguel. Mira, lo que dice Yuvelis es así, es decir, la falta de experiencia del PRM los llevó a cometer el mismo error que cometió el PLD en 1996, que hizo esa misma comisión. Y esa comisión le costó la popularidad a Lidio Cadet, y se llevó un paquete de gente que se volvieron impopulares frente a la militancia del PLD, y eso, que el PLD eran 31.000 o 32.000 personas en 1996, miembros del partido en esa época. Yo pienso que el PRM se sorprendió de ganar el poder y en los dos meses de transición no se preparó para enfrentar esos nombramientos. que tenía que hacerlo desde que llegó. Era esperado ahora, y ahora es un gran problema para la sociedad dominicana lo que se ha creado. Si al llegar el ministro de Educación, como les decía Yuvelis, hubiese hecho una orden departamental y sustituye a los 118 directores de distrito y a los 18 directores regionales y a los 300 y tantos miembros que dirigen como directores y subdirectores y técnicos principales, administrativos del ministerio, se hubiese ganado un gran aplauso del PRM porque tiene gente para hacer eso. Lo ha ido haciendo muy lentamente. Yuvelis dice que han cancelado 60.000 personas en el ministerio, pero esas 45.000 personas eran infelices porteros, infelices trapeadores de escuelas, infelices gente que trabajaba en el ornato, y eso no lo que quiere la militancia que está exigiendo el trabajo, lo que quiere son trabajos dignos. Entonces, todo dominicano tiene derecho a trabajar, los PRDistas, la gente del PRD, la gente del PRM, y el PRD tiene que emplearse para poder, respetando la ley, porque también los militantes creen que es tan fácil. Ahora hay un ministerio de administración pública que se rige por una ley y unos reglamentos. Entonces, lo que dice Bertico tiene toda la razón. Hay que prepararse para eso. Lo que pasa es que, creo yo, es una opinión muy personal, la falta de experiencia de muchos de los ministros, como el de educación, por ejemplo, no hizo lo que tiene que hacer en los cuatro meses que van de agosto a diciembre, y esperaron a enero, ya estamos en el mes de marzo prácticamente, y hay una desesperación que puede, como dice Yuvelis, traer problemas sociales que eran previsibles, porque la gente que ganaba las elecciones y está listo para gobernar necesita que los puestos, por lo menos medio medio hacia arriba, no solamente los ministros y los viceministros, sino los directores generales, los directores regionales, sean de ese partido. Los que tengan la competencia para ello. Ahora bien, fueron 16 años de gobierno, 20 años de gobierno, de un PLD técnico, de un PLD que ocupó los puestos públicos y preparó al personal. Entonces, la República Dominicana de 1978, cuando entró don Antonio Guzmán, no es la misma República Dominicana del 2019, 2020, es una República diferente, por eso tenemos este gran problema ahora. Entonces, ese problema viene por la falta, digo yo, por la falta de experiencia. Ellos van a ir acomodando esa falta de experiencia, pero le va a costar eso, popularidad, en nuestro mismo partido. Licenciado Santana, ¿qué enfrenta realmente, qué posibilidades tiene? Porque el ministro administrativo de la presidencia, dijo que a comienzos de marzo, o en los próximos días, se iban allá a estar dando atención a esas demandas y a esas presiones que se están ejerciendo sobre el gobierno central. ¿Qué posibilidades hay realmente de que eso se dé en el corto plazo? Mira, ciertamente, como plantea Francisco, el PLD ha sido una organización política que tuvo un buen tiempo, como dije hace un momentito, en el gobierno. Tiene su personal preparado para el PRM, tiene muchos cuadros importantes, jóvenes, talentosos, que están preparados, muchos funcionarios medios que están preparados, y ciertamente nosotros vamos un poco lento con relación a las posiciones importantes para que pueda seguir funcionando el Estado como tal y pueda seguirse la continuidad del Estado en cuanto a las ejecutorias que se encaminan cada una de las instituciones públicas detrás de los objetivos individuos. El PRM, Tuda, va, está preparando su militancia, ha ido trabajando con ella y hay un grupo de jóvenes, te reitero, y personal que está preparado que va a ingresar a la administración pública de acuerdo a sus capacidades y sus habilidades. Ciertamente, de educación se han desprendido una cantidad considerable de funcionarios, pero de funcionarios de empleos bajos, de empleos de mayotomía, que son de dominicanos y dominicanas, que también tienen el mismo derecho que tienen los del PRM, pero que lamentablemente han ido rotándose por la posición política, pero los empleos de calidad que están exigiendo muchos dirigentes del PRM, esos empleos de calidad, en la medida que vayan pasando los días y hasta los meses pueden darse, van a irse sustituyendo a la medida que se vayamos preparando ese personal conjuntamente con los funcionarios que están ahí y se vayan marcando la visión de cambio que realmente requiere la República Dominicana y que nosotros hemos estado enalborando en diferentes ocasiones. La señora, la señorita Wanderpull dijo que solo en el Ministerio de Educación se han cancelado alrededor de 60.000 personas. El señor Pascual dijo que de esas 60.000 personas 45.000 promedio, ¿no? Alrededor han sido de empleos de muy bajo nivel en términos salariales, es decir, barrenderos, cuidadores de jardín, las personas que limpian los sanitarios y ese tipo de cosas. Y yo me pregunto ¿tiene derecho un partido que gana en unas elecciones de espojar de un empleo pura y simplemente para ocuparla por otro a dominicanos de ese nivel que no tienen ninguna posibilidad de conseguir otro trabajo? ¿Puede ser? ¿Es el resto de eso? No, por eso te dije hace un momentito que tienen el mismo derecho ambos. Es decir, no hay por qué llegar el PRM que lo vamos a despojar a ellos. Es que tienen un legítimo derecho y además de eso, lamentablemente los elementos coyunturales que se dan en el momento ameritaban tú emplear a otra persona. Pero ese derecho que tienen todos los dominicanos lo tienen en toda la administración pública y el Partido de la Liberación Dominicana dejó atado a ciertos reglamentos y a ciertos niveles de funcionabilidad fruto de amarres por legislaciones y reglamentos internos coartarle el derecho que tienen otros ciudadanos de ciertas posiciones y también un derecho que le asiste tanto el presidente de la República vía decreto con algunos funcionarios que no han podido ser instituidos como por ciertos funcionarios de niveles medios los cuales no han podido ser sustituidos por dirigentes capacitados del PRM porque hay algunas disposiciones en el Ministerio de Administración Pública que le cercenan ese derecho. Todos tenemos el derecho de participar en la Administración Pública de tener un derecho al empleo es un derecho que está consagrado en la Constitución pero no es solamente porque sea del PRM el PLD partido reformista o la fuerza del pueblo es en sentido general que todo americano tiene derecho la desvinculación o no de una persona debe estar atada solamente a su posición política reitero el PRM ganó las elecciones los PRM hicieron un trabajo político y le están demandando participar pero es participar desde la Administración Pública para hacer lo que ellos enalboraron en un proceso de campaña Ahora vamos a tratar de ponerle el número a las presiones suponiendo que mañana se decidiera designar a todas las personas que están reclamando empleos legítimamente con todo su derecho en la Administración Pública ¿de cuántas personas estamos hablando? porque el gobierno no puede crear nuevos empleos simplemente tiene que sustituir a algunas personas para poder nombrar a los suyos porque si no el gobierno no tendría suficientes recursos para crear todo eso y una hipertrofia mayor de la que ya existe de la Administración Pública sería catastrófico para la propia Administración del señor Abinader en medio de una pandemia de una crisis sanitaria y de un y un decaimiento de la economía ¿de cuántas personas estaríamos hablando? No yo te digo Miguel no te voy a dar un número aproximadamente no se ha cuantificado ahora lo que sí ha estado procurando en la Administración del presidente Luis Abinader e ir creando las condiciones de mantener la calidad del gasto ir cambiando y sustituyendo algunas personas que no trabajaban por personas que puedan ir a trabajar e ir saneando como te dije hace un momento la nómina pública para entonces ahí cuantificar la calidad de los empleos que pueden quedarse lo que se puede crear desde la Administración Pública pero más que todo los niveles de facilidad que pueda tener el Poder Ejecutivo para poder designar en la Administración Pública sin duplicar oye bien sin duplicar lo que son las funciones de los que están ahí dejándolo o no lo que nosotros vamos es simplemente a llenar la nómina pública de empleados que quieran ir a trabajar sustituir lo que no van y además de eso crear las condiciones de cambio realmente como ha planteado el presidente Luis Abinader Señorita Wanderpul No Miguel yo tengo dos observaciones y la primera es vinculada a que la TCS en los datos oficiales presenta un incremento de cerca de 6.000 empleados con respecto a los que se reflejaban en agosto de empleados públicos me refiero los que se reflejaban en agosto del 2020 lo que quiere decir que aun cuando se han producido desvinculaciones masivas en diferentes instituciones como el Ministerio de Obras Públicas el propio Ministerio de Educación la CAS entre otras hay un incremento de no solo en términos numéricos sino que también incrementos de salarios que se han dado en las diferentes instituciones públicas lo cual preocupa porque hay un reclamo de la militancia del PRM que no ha recibido aún el empleo deseado pero ya hay un incremento manifiesto en la nómina pública que deberá el PRM explicarlo otra cosa que me preocupa es que habiendo transcurrido de entre 6 y 5 meses de las desvinculaciones masivas que se han producido aun esos servidores públicos no han cobrado los derechos que corresponden y como citaba el profesor Francisco son los conserjes los choferes los mensajeros que de acuerdo a la ley 4108 entra entre los grupos ocupacionales 1 y 2 los estatutos simplificados que implica que cada servidor público de eso tiene derecho a una indemnización equivalente a un salario por cada año que ha elaborado para el Estado en muchos casos tenemos algunos que han trabajado entre 10 y 15 años que tomando en cuenta que un salario promedio está entre los 25 y 30 mil pesos cuando sacamos el cálculo a lo que corresponde eso hay un pasivo que está adquiriendo el Estado Dominicano producto de unas desvinculaciones que no han sido bien planificadas porque de haber sido bien planificadas se esperaba el momento en que se tuviera el personal técnico adecuado o con las capacidades para ocupar esos puestos si no se ha hecho porque si tenemos el reclamo es porque no se ha hecho de manera que hay una discrepancia entre la cantidad masiva de desvinculaciones que se han producido las demandas de los militantes del PRM y una nómina que va en crecimiento de acuerdo a las estadísticas que presenta la Tesorería de la Seguridad Social en la República Dominicana son cuestiones que tendrá que explicar el partido oficialista pero sobre todo que entren en una contradicción con respecto a los pronunciamientos del ministro José Paliza que salieron registrados en el periódico en el periódico diario libre del día de hoy Paco Juan señor Cruz mira el problema del PRM se va a agravar si no se toman las medidas correspondientes de comunicación y de solución a los problemas y es a la República Dominicana que le conviene que esos problemas se resuelvan es decir que los que el gobierno como tal en todos sus ministerios resuelva el problema primero de las prestaciones de las personas que han desvinculado y luego sincerice la nómina pública pero la puede sincerizar desvinculando a personas que se pueden desvincular para colocar la gente que hizo campaña por el presidente Abinader esas esas desvinculaciones tienen que hacerla con mucho cuidado porque estamos ya entrando al mes de marzo ya el gobierno va para siete meses y entonces la paz social de la familia dominicana depende de que a cualquiera se le ocurra en Santo Domingo Oeste como yo he visto mucho con acto yo vivo en Santo Domingo Oeste de que cualquiera se le ocurra un día tomar la autopista a las Américas y no dejar pasar gente y eso lo hacen con dos o tres personas y eso sería catastrófico no solamente para la imagen de la República Dominicana que tiene que recuperar económicamente todo lo que ha perdido en esta pandemia sino para el partido que está gobernando que queremos que gobierne para bien de la República Dominicana no para mal de la República Dominicana todos debemos ayudar para que el gobierno del PRM sea exitoso en estos cuatro años el tiempo de campaña el tiempo de campaña no llega el tiempo de campaña ya diez meses antes de las elecciones del 2024 en el 2023 ahora lo que hay que hacer es sentarse por el Consejo de Gobierno y buscarle una salida a lo que está pasando porque todos los dominicanos tienen derecho al trabajo pero hay una militancia que hizo campaña y esa militancia está reclamando y esa militancia es una militancia que se puede oír de las manos del partido que gobierna la República Dominicana y eso no le conviene a nadie en la República Dominicana mucho menos le conviene al empresariado y yo pienso que el presidente de Abilabel tiene una excelente estrategia como empresario porque es un empresario exitoso que puede aplicar junto con todo su equipo para irse a la cabeza para que solucionen este problema porque este problema no puede no puede llegar a unos meses adelante porque puede traer grandes problemas Vertico si esos problemas se dan afectan la paz social y van a afectar la recuperación económica de la República Dominicana tenemos que hacer necesariamente una pausa si ustedes me lo permiten por supuesto pero estaremos de regreso inmediatamente así a los amigos televidentes continúen con nosotros porque edición nocturna regresa con nuestros distinguidos invitados después de esta breve interrupción sigan con nosotros regresamos en un momento 37 seguimos des 42 des 1 des 3 des 1 des 2 perdón dos des 35 des 2 des 3 ¡Gracias!